Mendence conjunto, Acapulco y Tropical Ahora le canta con gusto, Acapulco y Tropical Ahora le canta con gusto Qué bien que entonces, Acapulco Tropical Qué bien que entonces, Acapulco Tropical Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Que bien que toca, que apunto tropical Que bien que goza, que apunto tropical Que bien que goza, que apunto tropical Mi gente sigue bailando Al ritmo de este compás Mi gente sigue bailando Al ritmo de este compás Toma tu fe cantando Con alegria y sin igual Toma tu fe cantando Con alegria y sin igual Que bien que toca, que apunto tropical Que bien que goza, que apunto tropical Que bien que goza, que apunto tropical Que bien que goza, que apunto tropical ¡Listo! ¡Eso! Buenas noches, buenas noches Eso